Una edición especial de GDC en el show, la encontramos acá en el circo Servian con... Ginette. Ginette, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerlos acá. Reciente vimos ahí la apertura, impresionante. Ah, viste la bruja, yo soy la mala, me toca hacer la mala de la apertura, pero bueno, nada, después va cambiando la historia. ¿Cómo recibe la familia cordobesa este circo renovado, este circo que viene? Bueno, te decías recién hace un ratito con unos colegas, hace más de 26 años. Es verdad, Servian el circo tiene 26 años de trayectoria y bueno, cada año poniéndole, apostando más por el circo y como vieron, porque hace años que ya hemos estado acá, ahora es una propuesta increíble con un espectáculo maravilloso a nivel internacional y la gente de Córdoba nos responde, hermoso viene, disfrutan del show, nos devuelven un cálido aplauso cada final y bueno, esa es la manera de que los artistas reciban eso que queremos, que brindamos todo el espectáculo es para esperar esos aplausos. Esos aplausos, esa calidez humana, ¿no? Ay, sí, es re lindo, las caras, la carita de asombro de los niños, de los grandes, la verdad que es algo muy bonito. ¿Hasta cuándo están? Bueno, vamos a estar hasta este domingo y si Dios quiere también en el Día del Niño, la semana del Día del Niño, así que para que aprovechen todos los papás a traer a sus pequeños a pasar acá un maravilloso domingo. Bien, mando un saludo a GDC, la gente que está mirando. Un saludo enorme a GDC, los esperamos acá todos en Servian y bueno, no dejen de ver este hermoso programa. Un saludo enorme a GDC, la gente que está mirando.